Oye mami que llevo el Negro Herry No pierdas la calma Negro Herry Que pronto llegará tu libertad No pierdas la calma Negro Herry Que pronto llegará tu libertad Estando en un calabozo Con unos amigos míos Estando en un calabozo Con unos amigos míos Llegó uno que me dijo Estás metido en el pocho No pierdas la calma Negro Herry Que pronto llegará tu libertad No pierdas la calma Negro Herry Que pronto llegará tu libertad Si mucho amigo has tenido De tu lado se te van Si mucho amigo has tenido De tu lado se te van Porque cuando estás metido Ninguno te quiere mirar No pierdas la calma Negro Herry Oye Negro Escúchame y vamos a ver Por libertad Por libertad No, 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 no Por libertad Por él se fue el Negro Por libertad Mira que pronto llegará No, 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 no Lo llaman quemado No, 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 no La goca sí ¡Revento, mambo! ¡Oye, mayo, caraballo! ¡Escúchame eso! Pero que pronto llegará Tu libertad No, no podrás gozar Tu libertad Pero un pecho de Belén Tu libertad Cuando estés en la vía gozando como yo Tu libertad Tremenda rumba, tremendo guaguancón Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, nada, esto lindo te traigo yo Tu libertad Oh, 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 oh Tu libertad Cuéntate bien, mira, que la vida es sabrosa Tu libertad Pero si no la gozan Tu libertad ¡Como upper ti, nada, esto lindo! ¡Como libertad! ¡Oh, oh, oh! ¡Como libertad! Hoy en el nombre Cuando, cuando X, de la baja Cuando, el amor Libertad A la vuelta Oh, proclaim ¡Gracias!